Música No sé si son oposición, ¿no? Hay un señor ahí que es regidor que quiere, dice que quiere ser candidato a la región pero sin embargo es un operador del alcalde actual, ¿no? ¿Por quién está hablando? Hablo, ya ustedes sabrán, pues no quiero mencionar nombres para evitar darles publicidad pero veo que al final van a terminar siendo, todos quieren ser regidores del alcalde actual, ¿no? Todos y todos por el dinero, todos son comprados, todos son comprados oposición hay pocos, ¿no? Con nombre, con los dedos de la mano los contamos Estamos viendo la bandera del PPC, ¿usted pertenece al PPC? Prácticamente sí, estoy conversando con ellos son los que me dan su apoyo, me dan el apoyo y ellos prácticamente están comprometidos a cuidar mi inscripción quieren inscribirme para ser candidato a la alcaldía, ¿no? Y porque tú sabes que ahorita el actual alcalde, el señor Sotomayor, quiere ser el único candidato ¿No? Y ya en todas las tiendas políticas que he ido, en Adoné no me dejaron ser candidato en APP no me dejaron ser candidato en siempre unidos, con el señor Caballero tampoco, él no me dejó ser candidato porque yo le dije, entonces es operador de Sotomayor, pues entonces, en todos esos partidos no me dejaron ser candidato entonces el PPC sí se ha comprometido conmigo en sí inscribir mi candidatura, ¿no? Entonces estoy con ellos ¿Por qué cree que esos partidos no le permitieron? Porque nosotros lo vimos haciendo publicidad, propagando por ellos Sí, yo empiezo, yo empiezo de buena fe con todos, yo empiezo muy bien pero al final cuando ya ven que empiezo a tener audiencia y empieza la gente a llamarme, a querer identificarse ponen el alto, pues, ¿no? Todos ellos son digitados por el actual alcalde, ¿no? ¿Usted considera que Adoné, APP, todos son de Chimpón? Claro, claro, todos tienen un pacto con él, ¿no? Bueno, en APP, yo rescataría, en APP rescataría todavía el partido sí, en general, todavía a nivel nacional no es un buen partido sino que el representante que tienen aquí en el Callao sí es un tipo que se dedica, pues, a hacer comercio no más con la política, ¿no? Y eso no está bien, ¿no? ¿Algo más que decías agregar? Bueno, pido el apoyo a todos los que venían a Chalaca y quiero decirles que este es el inicio de una serie de plantones y que vean, ahora que sienta el pueblo chalaco que ahora tiene nuevos líderes, nuevos representantes que los vamos a apoyar y que vamos a denunciar la corrupción hasta que caigan el último de los corruptos aquí en Callao De nada, de nada ¡Gracias!